Ayer por la tarde, estuvimos presentes en la bajada de San Felipe de Jesús, patrono de la comunidad de Ururuta, municipio de Puruandiro. Hoy, así se veía la gente formada para cubrir la vacunación contra COVID-19 personas, 40 a 59 años de edad. Le presentamos entrevista con el doctor Enrique Hernán Arellano, doctor Centro de Salud, los salvos de la vacunación, y también nos comenta el nuevo mensaje que dio el gobierno del Estado de Michoacán, qué se puede hacer y qué no en torno a la pandemia. Mañana, la fiesta al señor de la misericordia, patrono de la Tuecas, hoy estuvimos en dicha comunidad. También mañana, San Pedro Carano está de fiesta, la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tal? Bienvenidos la información, hoy 27 de enero, y aparte de los salarios que tenemos en materia informativa, gracias a la gente que nos sigue diariamente a través de YouTube, la voz e imagen de Puruandiro, a la gente que nos sigue en el Face de Canal 2, transmisiones en vivo. Vamos a ver esa información, nos invitamos a días a Ururuta, estuvimos por allá, estuvimos en unas imágenes cuando estuvimos el día domingo, que andaban limpiando el templo y arreglando para la próxima fiesta. Pues el día de ayer estuvimos por la tarde, digamos un poquito antes de que terminara la Santa Misa, y grabar parte de lo que fue la bajada y parte del recorrido que se realizó por toda la comunidad de Ururuta. No nos quedamos para no regresar noche de Ururuta para este Papuandiro, pero vamos a ver un resumen de lo que fue parte de la bajada de San Felipe de Jesús, patrono de Ururuta. Buenas tardes, vamos a... A continuar con esta fiesta que ya estamos en ella, bienvenidos, agradecemos a los medios, tenemos por aquí el canal 2 de la televisión Ecológico, en grabación en San Marzo, y los que graban los celulares. Ecológicos, enviamos un saludo muy cariñoso a nuestros hermanos que se encuentran en otras tierras, que gracias a ellos también la fiesta se hace posible, y que yo los pueda estar. Y bueno, gracias por todo, por su apoyo. Y empezamos con un pequeño, por ahí, pero así nos dio una canción que dice en alguna ocasión, ya se los dije, que dice... Ya me despido, porque vengo de mi cita, les suplico que me otorguen el perdón. Les aseguro que a parroquia y capillita, a cada santo se le llega su función. Y ya llegó la de San Felipe, ya estamos, pero a unos cuantos, dijita ya nomás, que Dios nos permita ayudar al día 5. ¡Gracias! Pidan, pidanle con fe a nuestro santo patrono San Felipe de Jesús, que nos ayude en todas las necesidades que tenemos. Que estos hermanos que están fuera de nuestro país, y que tanto trabajan día a día para que esta fiesta también se haga posible. Bueno, ven, ponen su mirada en nuestro santo patrono y pidanle, pidanle con fe. Bien, ponen su mirada en nuestro santo patrono y pidanle con fe. ¡Gracias! 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 primer día, nuestro reconocimiento a ellos, al agente del ayuntamiento que también apoya todo el tiempo en el protocolo, la logística, así como también a Protección Civil, siempre el ayuntamiento que es especializado en el Vasco Estapia, ha dado todos los apoyos, así nos va a estar en el doctor Enrique Arana Rellano, quien se encuentra por aquí atendiendo algunas personas. Pues solamente gracias por esa entrevista, el día de hoy médico, hace ratito recorrimos la calle, allá por el centro de salud, y es poquito más hacia adelante, el centro de salud se encuentra en la fila, lo que usted nos dijo, pues ahí se consta que no iba a ser tan grande la fila, o tal vez inició grande, pero en esos momentos no es muy tarde, ahí va la fila. Sí, como siempre, les he dicho que desafortunadamente no pudimos estar la campaña anterior, pero realmente ya tenemos nosotros poco experiencia de esto y sabemos perfectamente el grupo de población o que podemos esperar. Nosotros ya tenemos bien cuantificada la vacuna para cada grupo de edad y sabemos con cuántas personas podemos contar. Y no puede ser que si ya vacunamos el año pasado este grupo de edad y tenemos un censo poblacional, pues de repente no puede ocurrir que haya el doble de lo que vacunamos la primera vez. Por eso es tan importante dejar en claro que nosotros tenemos un cumplido de vacunas que va referente a la vacunación de hace un año. Entonces no pueden doblegarse las dosis porque eso fue lo que vacunamos en su momento. De tal manera que tenemos perfectamente controlado la vacunación de este grupo de edad. Sin embargo, hubo, como les dije, un problema en el control de la vacuna que llegó de primera vez y esto no está en nuestras manos. Esta es una problemática del Estado, el no enviarnos la vacuna que solicitamos en un principio, pero consideramos que el día en esta ocasión ahora sí pues se va a poder vacunar toda la persona que esté en este grupo de edad de 40 a 59. Seamos muy claros, grupos de edad de 40 a 59. Y también les hemos sido claros que si se vacunaron los de 40 a 59 con los de 30 a 39 es cuando deben de venir. Ahorita no tienen por qué venir porque si no nos pasa que la vacuna se le aplica a quien no se le debe de aplicar y dejamos personas sin vacunar que realmente sí les toca su vacuna. Por eso les pedimos su comprobante de vacunación para estar concisos en a quién se vacuna y a quién no se vacuna. El médico, pues qué bueno, vemos que como siempre, pues nos comentó que tenía menos personal, pero vemos que trabajan al mismo ritmo. Sí, 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 gracias a Dios que son muy profesionales y todos están muy atentos. Efectivamente ya, vaya, tienen ellos un ritmo de trabajo acostumbrado, el cual no se deja de pasar y que sí, efectivamente, ya ven, la fila estaba realmente, daba la vuelta y las que se siguen incorporando en el día y a pesar de eso llevamos un buen ritmo de vacunación que esperemos no lo soltemos hasta que terminemos la jornada de vacunación el día de hoy hasta las tres y media. Médico, un poquito de tema, pero es lo mismo el COVID, por ahí se dio un comunicado por parte del entendimiento que usted emitió por parte del gobierno. ¿Qué eventos están prohibidos? Hay duda, mucha gente, que si las vidas patronales, que si los jerepeos ya no, que si los bailes en salones ya no. Sí, miren, por ahí tuvimos una rueda de prensa el lunes, martes pasado, informándoles el nuevo decreto enviado o emitido por el gobierno del estado de Michoacán, donde decíamos que el aforo era el 50% en el caso de gimnasios, en el caso de teatros, de cine, en el caso de comercios, en el caso de las escuelas no debían de suspender las clases y tenían que tener aforos al 50% y por supuesto eran clases presenciales, pero voluntarias, aquel alumno o padre de familia que decida no enviar a su hijo, pues es voluntario. De tal manera que los únicos eventos que están no permitidos son los eventos masivos, como los jaripeos, esos están totalmente prohibidos por el estado hasta el momento y las iglesias con misas está permitido un aforo del 50% y todas aquellas comunidades que deciden hacer alguna fiesta patronal, se les está permitiendo con aforos del 50%, quemar los juegos pirotécnicos en horas que no sean pico y además se les está permitiendo que hagan fiestas patronales con aforos muy reducidos con el uso estricto de cubrebocas y por supuesto con la vigilancia del municipio, de las autoridades municipales y con el compromiso de que aquí los responsables son los que hacen directamente el evento y son responsables de manera individual las personas que acuden en este evento. Siempre se les ha informado que a nadie nos ponen una pistola en la cabeza para acudir a estos eventos y si les pedimos en este momento a las personas que nos ven, que nos hacen favor de obedecer, que usen su cubrebocas, que no permitan dejarlo de usar. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud. El mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Purándiro. Bueno, ya por ahí también, desde luego, ya nos tocó también la vacuna. Este día también acudimos a Canocián, la vacuna del refuerzo. Hay que vacunarse, que es muy importante para cuidar nuestra salud y la de los demás. Continuando con la información, hoy acudimos también a Batueca, se nos tocó ayer en Uruta, hoy acudimos a dos comunidades a Batuecas. Esto, tenemos imágenes de afuera del templo, de su patrón. Esto porque el día de mañana es la fiesta, señores de la misericordia, en Batuecas. Una fiesta que les comento, se hablaba mucho del baile, nos comentaron que ya no habrá baile. Jari Pérez de otro domingo también los suspendieron por las autoridades y al parecer no habrá baile, están programados infinitos, me traemos imágenes. Pero vamos a ver un breve reporte que hicimos, agradecer a una religiosa que puede nos dar unos datos que usted escuchará en esta cronología que regresamos el día de hoy en Batuecas. Bien, ¿qué tal amigos de Canal 2? A la gente que nos sigue en el Face, este video fue grabado de aquí en Batuecas, nos encontramos en Batuecas, no hay cobertura para mandar en vivo, pero quisimos grabar este video, ya que mañana es la fiesta al Señor de la Misericordia. Así se encuentra ya adornado, y están trabajando en adornos el atro del templo dedicado al Señor de la Misericordia. Comentarle que se está llevando efecto el arreglo del mismo, están dejando bellísimo el altar, como debe ser para Jesucristo, en ese caso el Señor de la Misericordia. Gracias a la Madre que platicamos con ella, nos dio algunos datos. El día de mañana son las mañanitas a las 5 de la mañana, posteriormente a las 9 tienen primeras comuniones. A las 12 del día será la misa concelebrada con la presencia del Señor Obispo. Mira que bellísimo, aquí está el arco que vemos aquí, y están trabajando en el arreglo del templo para la fiesta. Esta mañana al Señor de la Misericordia, que se encuentra al centro del altar. En el comentario, nosotros les llora religiosa, mañana a las 9 y posiblemente a la 1 de la tarde, a las 12 del día, perdón, a las 12 del día, será la misa principal, la misa concelebrada en honor al Señor de la Misericordia, patrón de Batecas, y dentro de la misa también habrá confirmaciones. Ya posteriormente por la tarde a las 4 se llevará a efecto la bendición del Cristo, y así mismo también el Santo Rosario. Ahí se encuentra pues este lugar, este bonito templo, que podemos ver su parte de la bóveda. Nos encuentran también pues algunas más pinturas. Y aquí siguen adorando el templo, acercándonos un poquito. Algunos datos se nos comentan muy leves, ojalá si mañana volvemos a ver más datos de este templo. Se dice que es de los más antiguos aquí de la región, inclusive de nuestro Pulandir. Pero si se encuentran, aquí está la bendita imagen, y bonita, pequeña, pero grandiosa, y milagrosa imagen del Señor de la Misericordia, patrón aquí de Batecas, que mañana es su fiesta, y en torno a las fiestas de fuera del templo, pues ya no tenemos información, se llevará a efecto o no, se cuenta con la, anunciado con los infinitos, pero no sabemos si debido a los cambios que dio el gobierno y el Estado, en torno a la pandemia, se pueda realizar el baile popular aquí en Batecas. Que de pronto, les recuerdo, a las cinco de mañana, las mañanitas, a las nueve, primeras comuniones, a las doce del día, la misa concelebrada, con la presencia del Señor Obispo y sacerdotes de esta parte de nuestro municipio, y por la tarde de los cuatro de Santo Rosario, y la bendición con el Santísimo. Aquí pues el Cristo, el Señor de la Misericordia, patrón de Batecas, que también pues a un lado porta, se encuentra la Virgen Dolorosa, y la bonita imagen, que usted aprecia en estos momentos, le comentaba, no podemos hacer transmisión en vivo, ya que aquí no hay casi señal de internet, pero quisimos grabar este video, y subirlo para todos ustedes, recordando de que Foto Universal está presente en las fiestas de nuestro municipio, ojalá estemos mañana presentes, aunque sea en la misa, ya que estemos presentes en la misa, a las doce del día, algo de la misa, para llevar a todos ustedes también. Ayer estuvimos presentes, como vio allá en Ururruto, en la bajada de San Felipe de Jesús. Así pueden ver, ya está arreglado el templo, es decir, cuenta con un crucero, sus adornos de flores, y también lo que viene siendo el arreglo, para mañana tan importante la fiesta, al patrón de aquí, de la comunidad de Batecas. Pues un saludo a toda la gente bonita que nos sigue de Batecas, nuestras transmisiones en el Face, y la gente que nos ve en el noticiero, a través de YouTube, ganando la voz e imagen de Puro Andilo. Batecas está de fiesta el día de mañana, y es decir, mediante estarnos por aquí presentes, para llevarles algo de la misa, y se hagan los datos más de esta imagen bonita, del Señor de la Misericordia de Batecas. Somos Canando, la voz e imagen de Puro Andilo. Centro Médico Avasolo, cuenta con estudios médicos especializados, consulta general y ultrasonido, con imágenes en 3, 4 en D, en su control de embarazo, por el doctor César Amador, médico ultrasonografista. Manejo y control de enfermedades crónico-degenerativas, pie diabético, por el médico internista, doctor Juan Carlos Alvarado. Control de peso, planes alimentarios especializados, por la licenciada de nutrición clínica, Auri Sandoval. Atención en área de psicología pediátrica, manejo de oncopsicología, depresión, ansiedad, por la psicóloga Natalia Contreras, y el psicólogo Diego Alvarado. Servicio de odontología general, por la doctora Jacqueline Rosas Hernández. Además, contamos con electrocardiograma, con consulta externa en cirugía general, la parascopía, así como urología. Centro Médico Abasolo, brindando la mejor atención médica, integral y ultrasonido. Estamos ubicados en calle Abasolo 331, en Puro Andrés, Michoacán. Teléfonos, 438-108-1604, y 438-120-9082. Centro Médico Abasolo, brindando la mejor atención médica, integral y ultrasonido. Así es que mañana la fiesta en Batecas, vamos a ver si alcanzamos a estar presente, aunque sea un ratito, en la misa y en San Pedro, porque les comento, mañana también en San Pedro hay fiesta, hay en San Pedro hay dos fiestas, la de San Pedro, que también es San Pablo, y el día de mañana, le hacen honor a la Virgen de Guadalupe, para que no se junte con la de diciembre. Estuvimos en San Pedro, y también tenemos un reporte, están apenas empezando a ordenar el templo. Bien, más de la información de este día 27, previo a la fiesta en Batecas, también aquí en San Pedro nos encontramos, no hay señales, este video también fue grabado, para llevar a ustedes información, que mañana es otra de las fiestas aquí en San Pedro. Les comento, en junio de San Pedro, la fiesta a San Pedro, y mañana 28, es fiesta dedicada a la Virgen Santa María de Guadalupe, como podemos apreciar, pues ya se encuentra abornado el atrio de este templo, que el año pasado también fue remodelado, le pusieron cantar en lo alto, como vemos la torre, también se le fue puesta cantera, y unos arcos también de cantera, en la parte de arriba, de este templo dedicado, a San Pedro y a la Virgen de Guadalupe, y aquí vemos que, igual como llegamos a Batecas, pues se encuentran, arreglando ya parte del templo. Y aquí pues vamos a ver el interior del mismo. Y aquí vemos el interior del templo, que también les comento, ese templo, el año pasado, para la fiesta de San Pedro, fue arreglado, se le colocó todo lo que viene siendo, el mármol en el piso, en las orillas, el altar también fue arreglado, no estaba así el altar, también fue arreglado, realmente nuevo el altar, reconociendo a la gente que cooperó, en esta ocasión para arreglar el altar, dedicado a San Pedro, que en el centro pues tiene a Jesús, y a un lado a la Virgen de Guadalupe, que es la, que se festeja el día de mañana. Aquí vemos la gente que está trabajando, haciendo los arreglos, todavía, que nos van iniciando, en estos arreglos, aquí en San Pedro. Sobre todo la gente bonita, que nos sigue en San Pedro, por allá en Cochela, por aquellas partes de Fresno, mucha gente conocida por allá, sobre toda esa gente bonita, que está en Estados Unidos, aquí de San Pedro. Y pues aquí también, es el templo que les comentaba, todo eso que usted ve en la parte de abajo, no tenía el mármol repuesto, para el año pasado, así como también, en lo que vienen siendo los cruceros, también se le colocó mármol, en el guardapolvo, y en la parte de abajo. El altar, que usted puede apreciar, San Pedro, que tiene su fiesta en junio, 28 de junio, el día de San Pedro, y San Pablo, al Centro de Jesús, y de este lado, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la que se festeja, el día de mañana. Te comento, algunas actividades, que nos han dicho la gente, de San Pedro, ahorita aquí, a las 6 de la mañana, se dan los medellitos, a la Virgen de Guadalupe, a la 1 de la tarde, la misa con celebrado, misa principal, y ya por la tarde, pues se espera una verbena, con una banda de música, oficialmente nos han dicho, que iba a estar al Teñite de Morelia, pero no nos ha confirmado, pues lo que teníamos de conocimiento, aquí en San Pedro, así pues se trabaja el día de hoy, para la fiesta de mañana, a la Virgen de Guadalupe, aquí en San Pedro, Carano. Previamente, en el comentario, grabamos este video, ya que, grabamos este video, ya que aquí tampoco, no hay señal suficiente, para mandar, en vivo, algún, para mandar en vivo, algún video, por eso grabamos este video, aquí, desde el Templo de San Pedro, aquí más cercano, es poquito, donde está la imagen, a la Virgen de Guadalupe, que es la que se festeja, el día de mañana, foto universal, y que nos los presente, en las fiestas, en nuestro municipio, por Andir en sí. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos, diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de pulandrio, recuerdos para eventos sociales, aprovecha, mil tarjetas de presentación, por tan solo, 399 pesos, a color, con una vista, en barniz, visítanos, materializando ideas, estamos en, avenida Guerrero 66B, a un lado, de los autobuses TAP, aquí, en Pulandiro, recuerdos especiales, para esos momentos, inolvidables, solo en, Almadí, bueno, también en San Pedro, a parecer ya les avisaron, que no deben de hacer baile, por la noche, estamos al pendiente, si alcanzamos, ahí a San Pedro, y a Batuca, si no, pues ojalá estemos presentes, en una de las comunidades, el día de mañana, en la fiesta, la Virgen de Guadalupe, y al Señor de la Misericordia, en Batuca, es una de otra gente, que nos sigue, a través de YouTube, de Batuca, es la gente que nos sigue, gracias por estar presentes, a través de Canal 2, bien pues hoy es jueves, mañana viernes social, esperamos más información, el día de mañana, en cuanto a la vacuna, puede vacunarse, muy importante, no deje vacunarse, a la preparatoria, Gustavo Díaz Ordaz, por lo que decimos, gracias a las cámaras, Pascual González, Dirección General, el Señor Juan González García, es el amigo Roberto Ruiz Raya, le dice gracias, pero siempre recuerda, lo más importante, pase lo que pase, pase lo bien. ¡Suscríbete al canal!